¡Yay! ¡Qué pasaviente favorita! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos otra vez a World War 3. Hoy estamos con una guía para todos aquellos que acabáis de empezar a jugar o todos aquellos que queréis empezar a jugar a esta maravilla de shooter. Ya salió gratis justo ayer, día jueves 29 de septiembre. Ya está disponible para todo el mundo, ya sea descargándolo desde Steam o descargándolo desde la página oficial. Recuerda, antes de empezar el vídeo, que puedes suscribirte, activar la campanita y también, si quieres, puedes dejar un comentario opinando que te ha parecido el vídeo. En este caso puedes decirme qué ha faltado en este vídeo, qué te ha faltado saber acerca de World War 3, alguna cosita que no me ha explicado y un like para mejorar el contenido y el rendimiento del canal. Ahora sí que sí, vamos allá. Voy a explicaros primero cómo debéis descargaros World War 3, de qué plataforma, de qué sitio, cómo hacerlo lo más rápido posible y empezar a darle caña. Muchos de vosotros supongo que como jugáis en Steam queréis tenerlo en la biblioteca de Steam para que sea todo más fácil y tenerlo todo ahí ordenado. Para los que no, porque no hace falta tener Steam para jugar a World War 3, podéis hacerlo desde la página oficial. Os voy a dejar ambos links en la descripción. Uno será de Steam, del link a la tienda de Steam de World War 3 y el otro será a la página oficial de World War 3 para que podáis descargarlo directamente sin necesidad, como ya os he dicho, de iniciar sesión en Steam. Este juego comparte una lista de amigos que no es la que tienes en Steam, por lo tanto, no está vinculado vuestra lista de amigos de Steam a la de World War 3. Tendréis que agregar a vuestros amigos y compañeros desde cero. Así que una vez tengáis listo World War 3 para jugar, vamos a mirarnos mi antiguo vídeo de la configuración de vídeo que tenéis que poner para sacarle el máximo rendimiento. Os lo voy a dejar aquí arriba a la derecha para que vayáis a verlo. Es muy importante que os veáis ese vídeo antes de continuar con este porque es muy importante que sigáis esos pasos para que realmente podáis sacarle el juego máximo a World War 3. Así que podéis pausar ahora mismo este vídeo y luego continuamos con la configuración de lo demás. Vale, ahora interpreto que ya habéis visto mi vídeo de configuración de vídeo y ya estáis ready para el combate para entrar a World War 3 y dar unos tiros. Pero esperados porque todavía tengo que daros una serie de consejos antes de empezar a jugar si es que queréis rendir al máximo en el campo de batalla y ser los mejores jugadores. Voy a daros unos cuantos consejitos acerca de armas, acerca de cómo jugar, acerca de qué rachas de puntos debéis llevar. Vamos a darle un repaso a todo. Antes que nada y antes de seguir, en el vídeo de configuración de vídeo hay una cosa que no dije y es una cosa que me he dado cuenta últimamente de que nos funciona a mucha gente. Los que tengáis una gráfica de la serie 3000 de NVIDIA o 2080 por lo menos, debéis ir a la escala de resolución en el apartado de vídeo e intentad subirla del entre 110% al 130 o 140%. Los que tengáis una 3090 creo que podéis estiraros hasta el 140 o 150. Esto lo que hace es que vuestra gráfica se aproveche al 90 o al 100% y de esa manera podréis conseguir unos FPS extra. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque World War 3 es un juego CPU y RAM dependiente. La gráfica no la estruja bien, no aprovecha bien todos sus recursos. Por lo tanto, este pequeñito truco os ayudará y de esta manera podréis conseguir estrujar la gráfica mucho mejor, conseguir una media de FPS un poco más alta, pero lo más importante es que tendréis una estabilidad superior y no tendréis tantos bajones de frames. Una vez tenemos solucionado esto, para los que seáis de habla hispana, porque todos los que estáis viendo este vídeo entiendo que todos entendéis el español y veis este vídeo porque está en español, nos vamos a dirigir a la configuración que veis en pantalla del juego para que activéis el idioma en español del menú. Esta traducción solo importa para el menú, solo afecta al menú. No traducirá las voces del juego ni traducirá algunos elementos que veréis en la partida. Será simplemente para traducir el menú del juego para que todos aquellos que no os llevéis bien con el inglés o con cualquier tipo de idioma que no sea el español, os llevéis mejor y os podéis manejar por el menú. Y por último y más importante de las configuraciones que necesitáis para reventar en World War 3, es evidentemente vuestra sensibilidad. Para calcular vuestra sensibilidad es muy muy fácil y lo vimos en la guía de Shutterline. Tenéis que ir directamente a la página mousesensitivity.com y os calculará vuestra sensibilidad. Coged primero un juego que tengáis como referencia para hacerlo de la manera más fácil posible, un juego que juguéis muchísimo. Yo en Battlefield V por ejemplo tengo unas 2000 horas jugadas y sé que mi sensibilidad son 800 dpi y 12% en el juego con un campo de visión del 94. Es una cosa que me sé de memoria, por lo tanto yo la pongo de juego de referencia y luego en la segunda opción de juego pongo World War 3 para que me la convierta. Y como podéis ver en esta captura de imagen, me ha convertido los 21,68 cm de sensibilidad que tengo en el Battlefield V, me los ha convertido a 21,42 cm en World War 3. Esto evidentemente no es exacto, no ha sido ciencia exacta, no ha sido perfecto, pero bueno, yo ya sé que ahora mismo puedo aumentar o disminuirla para poder llegar a esos 21,68. Que en este caso tendría que disminuir el número que me ha dado el juego. En vez de 31 podría probar con 30 para ver si así consigo llegar a esos extra centímetros, aunque sea un 0,2 cm es la manera más exacta de tener vuestra sensibilidad. Ahora bien, ¿qué armas son las buenas y que tenemos que utilizar? Yo os recomiendo personalmente que después de haber jugado 100 horas a World War 3, lo mejor que podéis hacer es subiros las dos primeras armas que os van a dar, que es la MSBS o la Vitya. Cualquiera de las dos que os guste más, la subís a tope, al máximo nivel, al nivel 65, porque desbloquearéis todos los accesorios y los más importantes, y esto gente es súper, hiper, mega importante para que las armas os vayan muy bien y tengan mucho menos retroceso, tenéis que ponerle todos los accesorios que le quiten retroceso horizontal. Todo lo que sea retroceso vertical no hace ningún tipo de falta, ¿por qué? Porque el retroceso vertical lo podéis manejar muy, muy fácilmente bajando el ratón hacia abajo para controlar el retroceso. En cambio, el retroceso horizontal no es tan fácil de controlar porque mientras disparáis deberíais de mover el ratón hacia un lado y hacia el otro. Por lo tanto, lo que os recomiendo yo y lo que mejor va es que os pongáis los accesorios que reduzcan el retroceso horizontal o el retroceso en general, ¿vale? Que una de las últimas empuñaduras o la última empuñadura que os van a dar para cada rifle de asalto o subfusil es una empuñadura que os reduce al 15% todo el retroceso en general, tanto vertical como horizontal, siendo el mejor accesorio para equipar en vuestro arma. Por lo tanto, gente, seguid estos pasos. Coged las dos primeras armas, la VT-AT o la MSBS, y ponedle todos los accesorios que reduzcan el retroceso horizontal. Yo calculo que a partir del nivel 30, 30 y pico, ya tendréis la mayoría de los accesorios que os reducirán el retroceso horizontal, que son, como ya os he dicho, los más importantes. Así que una vez tengamos nuestro arma configurada a la perfección, vamos a ver qué resto de complementos tenemos que llevar en nuestro soldado para rendir al máximo. Vamos a ir con nuestro tipo de armadura. Lo más esencial es llevar la última de todas, que es la Steel Armor Plate, que es la que más os va a dar protección contra los enemigos, contra todo tipo de cartuchos, de balas, de proyectiles, es la mejor del juego. Sí, es la que más pesa, añadirá 4 puntos de peso, pero ya os digo yo que World War 3 es un juego que tiene una movilidad tan estática que no hace falta que vayáis con un peso ligero. Tampoco vais a estar corriendo y saltando y deslizándoos, porque la movilidad de este juego, y el gameplay sobre todo, es de estar un poco más estático e inclinaros. Por lo tanto, no le metáis importancia al peso y poneros este tipo de armadura. Luego en la cabeza, evidentemente, nos pondremos el Titanium Material, que es el casco más pesado, y su función más importante es que os da protección también contra el calibre de los rifles de asalto, porque el casco normal, el de Kevlar, os da protección únicamente contra pistolas. Una vez tengáis el casco preparado, vuestra armadura preparada, si queréis ser los más efectivos en infantería, si queréis siempre recuperaros rapidísimo de cada enfrentamiento para seguir disparando, vuestra mejor opción es el Med Pack, evidentemente la caja de botiquines para ir curándoos. Pero esto tiene su función, porque vosotros podéis coger una caja de botiquines, vuestro compañero o amigo se puede coger la caja de munición, y vuestro otro compañero se puede coger la mochila que os da placas o armadura. Tendréis una cohesión súper buena, tendréis una cooperación para poder ir a atacar las banderas, y siempre estar recuperándoos de todo, de munición, de placas, de vida, etc. También es muy importante que uno o dos de vuestra patrulla lleve un lanzacohetes, porque hay en este juego un montonazo de vehículos, sobre todo en el modo de juego de Tactical Ops. El tema de las granadas, el tema de la mochila, es muy fácil, la granada coged la que más os guste, yo simplemente llevo fragmentación, semtex o a veces llevo los C4s para los vehículos. Y luego, la mochila es muy importante, porque aquí World War 3 tiene un sistema de personalización dentro de la partida, pero que solo podéis escoger los accesorios que desbloqueéis dentro de la mochila. Os explico, si abrís vuestra mochila, veréis que en Primary Sight, por ejemplo, que es la primera mirilla, podéis escoger unas cuantas. La mejor de todas es la SPD Reflex Sight, que no sé a qué nivel la desbloqueáis, creo que es al 20 y pico. Y claro, esto quiere decir que tenemos una mirilla de punto rojo totalmente gratuita, así que los 5 accesorios que podéis llevar en vuestro arma principal, podéis destinarlo a todo lo demás menos la mirilla, y una vez entréis en el campo de batalla, os va a dejar ponerle esa mirilla adicional. Lo que esto significa es que tendréis 5 accesorios más la mirilla que le pongáis al arma. Así que una vez desbloqueáis esta mirilla dentro de la mochila, llevadla siempre puesta en todas y cada una de las clases. Lo mismo digo con los silenciadores, el Combo Supresor y el Carbon Supresor, que el primero elimina el retroceso horizontal y el segundo elimina el retroceso vertical. Así que el que tenéis que llevar siempre, como ya os he dicho antes, es el Combo Supresor, para eliminar absolutamente todo lo que podáis el retroceso horizontal. También tenéis que tener en cuenta que una vez tengáis puesto el silenciador, tendréis una velocidad de proyectil más lenta, hasta un 20%. Por lo tanto, acertar tiros a un objetivo en movimiento a una larga distancia os va a costar un poco. Y ahora vamos con lo último, que se me está quedando un vídeo un poco largo, pero creo que es totalmente necesario que lo escuchéis hasta el final. Porque ahora vamos con una cosa muy importante, y es el tema de las rachas de puntos. Lo que pasa es que una vez gastemos una racha que tenemos disponible, seguramente nos consuma los puntos que hemos acumulado de la siguiente. Así que si tenemos disponible el UAV, por ejemplo, la artillería y el tanque, si tiramos el tanque, seguramente consumamos los puntos que cuesta el UAV y la artillería, y no podremos tirar los tres a la vez. Así que cada vez que desbloqueamos los tres de golpe y se os ha olvidado tirar el más importante, yo creo que el mejor de todos es el que ayude al equipo. El UAV, el Jammer o el mejor de todos, que es el que yo utilizo siempre, que es el UCAS-D, que es como un PM que afecta globalmente a todo el mapa, a vehículos incluido, y este es el que más puntos os va a dar en partida, porque nada más lo tiréis, instantáneamente tendréis unos 600 puntos ganados, y cada vez que vuestro equipo mate a alguien afectado por el UCAS-D, os dará unos puntos adicionales. Y claro, como afecta absolutamente todo el mapa, siempre os van a dar puntos mientras esté activo cuando maten a alguien. Así que esta es la mejor opción que podéis llevar si lo que queréis es farmear puntos a saco y subir de nivel rápido, también ayudará un montón al equipo. Lo que también podéis hacer es poneros el UAV o, como os he dicho antes, en vuestra patrulla, que uno lleve el UCAS y que los otros lleven UAVs, o que el otro lleve un Jammer, cada uno que lleve una cosa diferente para poder ir complementándoos de la mejor manera posible. Luego, el tema de la artillería, yo es lo que pondría. Tenéis también un sistema de misil Predator parecido, que lo podéis utilizar también por si queréis que vuestro ataque sea más específico y poder controlar dónde está cayendo ese proyectil para asegurar las bajas, que también está muy bien, o os podéis poner un ataque de artillería solo para infantería o un ataque de artillería solo para vehículos. Y os vuelvo a repetir, lo más importante de esto es que en vuestra patrulla cada uno lleve algo diferente. Si el primero lleva el misil Predator, por decirlo de alguna manera, me parece perfecto. Que el segundo lleve un ataque de artillería centrado solo para vehículos, también estaría muy bien para complementaros mejor. Así que quedaros con eso, gente. Coordinaros bien y utilizar lo que os proporciona World War 3 para poder ser más efectivos en el campo de batalla. Por último, tenemos el tercer slot, que aquí podéis poner un helicóptero, podéis poner un tanque, cualquier tipo de vehículo agresivo. Están pensados para eso, para que sean vehículos o dispositivos de control remoto. Ya te puedas subir a un vehículo, controles el Leviathan, controles el drone este explosivo, el cuadrocóptero, cualquiera de ellos. Yo, personalmente, el que utilizo es este avioncito que es antivehículos. Le quitáis prácticamente la mitad de vida de impacto directo y lo controláis vosotros mientras vuela. Para mí, es la mejor manera de darle por saco a un vehículo sin yo tener que exponerme hacia él. Así que cada uno aquí que coja lo que quiera. Podéis poneros un tanque, podéis poneros el Leviathan, el helicóptero, o finalmente podéis hacer como yo, que yo no llevo absolutamente nada contra vehículos excepto este avioncito. Como yo lo llevo todo para infantería, llevo la caja de botiquines, no llevo RPGs, no llevo nada que afecte a los vehículos, con este avioncito, cada vez que encuentro a un tanque y lo tengo disponible para lanzarlo, va muy bien, porque le quito prácticamente media vida y lo más importante es que no me expongo hacia él. Así que nada, chavales, esto ha sido todo por hoy. Se ha quedado un vídeo más largo de lo habitual, dura casi el doble de los que yo suelo hacer, pero creo que es sumamente importante que os quede todo esto claro, porque World War 3 no es el típico juego de plug and play, que empiezas a jugarlo y ya dominas, sino que tiene ciertas mecánicas que tenéis que manejar primero. Haré una guía más en el futuro, un poco más avanzada, una guía de disparo, cómo os tenéis que mover por el mapa, a leer bien el minimapa en cuestión. La cosa es que en este vídeo no me cabe, y quiero hacerlo en una guía más avanzada para jugadores un poquito más avanzados en el juego, para ayudarles a conseguir ese extra de rendimiento en el juego y poder sacarse mejor partidas. Así que chavales, voy a responder las preguntas que siempre me hacéis. Este juego no está disponible para consolas, lo estará disponible en un futuro. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Estará para PS4? No lo sé. Dejad de preguntar esas cosas porque, por mucho que lo preguntéis día, 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 no sabemos nada todavía, ¿vale? Otra cosa muy importante, también tenéis la tienda disponible. No se pueden comprar todavía los pases de batalla. Por ahora, la única skin que os podéis comprar con monedas del juego que conseguís jugando, las monedas blancas que tenéis arriba a la derecha, es esta skin de la Beryl. Podéis conseguirla cuando queráis, cuando consigáis 3.000 puntetes. Os la podéis pillar, porque la verdad es que está bastante maja. Yo me la he pillado. La verdad es que tengo 2.500 puntos más extra. Así que esta moneda funciona exactamente igual que la de Battlefield V, que te daban monedas de la compañía, y las podías canjear por partes del arma o por skins completas en la armería. Así que eso es todo por hoy, gente, que si no, el vídeo de verdad que se me queda muy largo. Recuerda suscribirte, dejar un pedazo de like si te ha gustado este vídeo, si quieres más contenido como este en un futuro. También recuerda que tengo en la descripción mis redes sociales, el Instagram, el Twitter, y sobre todo, la plataformita morada, donde hacemos directos todos los días. Así que ahora sí que sí, chavales, que tengáis un buen día, y chao, chao.